la asistencia social del honorable de desarrollo social diferente el desarrollo social a la asistencia social te digo desde el nombre tendría que ver mucho porque se le pusieron desarrollo social a la regiduría por cierto no hemos tenido la oportunidad de platicar un día hay que invitar al regidor que venga aquí a cabina digo fíjese que usted de repente las nuevas empresas bueno todas las empresas en un tema de administración ahorita me acordé este usted llega y tienen una visión una misión unos objetivos fíjese que en el aspecto administrativo de la política pública de la política municipal particularmente debería de ser así llegar y encontrar una regiduría imagínese usted con una visión con una misión qué es qué significa para qué está cuáles son sus objetivos porque desde el nombre digo desarrollo social qué estamos haciendo para desarrollarnos socialmente digo preguntas que yo me estoy haciendo no pero bienvenidos buenos días buenos días buenos días buenos días gracias por estar con nosotros a los integrantes de la regiduría de asistencia social en esta mañana aquí a través de noticieros noticieros el reloj en es en esta mañana estoy aquí tratando de tener como veinte manos para poder este transmitir también correctamente no sea malito pégase un poquito más con razón me estaba fallando la cámara eso se 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 pégase un poquito más para que este no tengamos ningún 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 problema aquí en este en 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 esta transmisión son las ocho con cincuenta minutos ocho con cincuenta minutos en esta mañana aquí a través de noticieros el reloj bueno estamos aquí ahí estamos ahí estamos tiene que salir exactamente bien la la transmisión tanto en vídeo como como en este como en audio pues gracias bueno pues tenemos el el este encuentro como le han denominado se le ha denominado el encuentro canino encuentro canino así y que va a consistir ese encuentro canino pues estamos festejando el día internacional del del perro y pues se trata de que la población pues haya convivencia impulsar el desarrollo económico de la población se trata y igual vamos a tener esterilizaciones vacunas de antirrábicas y antipugas gratis tendremos concursos de para los perros de belleza de obediencia el perro más parezca su dueño y de las trases entre las actividades que que estaremos desarrollando y participarán de las diferentes negociaciones o empresas o o tiendas que se dedican a comercialización de alimentos para mascotas y demás animales también estarán médicos veterinarios de la población farmacias veterinarias ofreciendo sus servicios dando algunos cupones algunos descuentos promociones premiando también a estos perros que participen o concursen en los diferentes eventos que tendremos ¿Cuándo va a ser este evento? El día 21 de julio que es este domingo próximo iniciaremos a las 9 de la mañana partiremos del monumento a la identidad hacia la explanada municipal donde calculamos llegar a entre 10 de la mañana a 10 y media y ahí tendremos las demás actividades todos los concursos, esterilizaciones todo va a ser en la explanada sí, todo va a ser en la explanada tendremos también una exhibición de perros de búsqueda y rescate de la Cruz Roja bueno, pues todas esas actividades las está organizando la Regiduría de Desarrollo Social reside Benjamín Efraín Robles Pacheco Benjamín Efraín Robles Pacheco ¿Cómo nos surgió esa idea? Pues a través de estar buscando cómo mover la economía de qué forma hacer algo porque fluya el dinero que haya movimiento en la población hemos llevado a cabo varios eventos de gastronomía llevando también esta sanidad a los animales hace 15 días tuvimos la semana de sanidad dirigida a burros, caballos y mulas donde se vacunaron, se desparasitaron se les dio asistencia dental también a los animales porque hay algunos o muchos de los que les crecen las muelas, los dientes y eso hace que no puedan comer y pues fue algo novedoso, algo bueno porque la gente que, o dueña de estos animales pues nunca había tenido ese tipo de existencia además no, 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 ni se desparasitaban ni se atendían a esos animales entonces la gente quedó muy contenta ya que estos animales pues son muy importantes, indispensables para la gente que los tiene es un medio de transporte es animal de carga animal de carga, exactamente en algunos momentos es mascota bueno más este, para un medio de sustento para llevar a su casa de apoyo económico importante para las familias y pues lo escuchábamos, ¿no? del voz de los campesinos es la primera vez que se acuerdan de este, de ese sector de la sociedad como es el campesino y a través de esto es una herramienta de trabajo muy importante de un compañero de vida como es el, 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 el burrito ahí en las labores del campo bueno pues, este, bueno pero seguimos platicando con este en, ¿cómo lo, no me aprendo el nombre? ¿cómo lo denominaron? la regiduría de desarrollo no, no, la regiduría pero el, el, el evento encuentro canino encuentro canino bueno, se, se están involucrando empresas también sí, así es bueno, pues, ¿cómo, cómo han recibido las empresas esta, esta idea de esta regiduría? ¿quién nos da el lanzamiento? las han recibido con muy buena disposición estarán participando distribuidores de la marca Papsa Berescan, que es el alimento para mascotas Berescan, que es para gatos eh, 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 la distribución es Marifer con ganador es de la, de la, de la marca, de la marca, de la marca, de la marca, Mal, Malta Clayton y luego tendremos, eh, también de Campi con Campi Dog y Dino que son las marcas de alimento para perro también, eh, tendremos la, de la marca Unión con distribuidores de Marques bueno, pues, todo esto lo vamos a tener el, repítanos el día el día 21 de julio a partir de las 9 de la mañana domingo 21 de julio a partir de las 9 de la mañana así es ¿habrá premios? ¿habrá? sí, eh, las diferentes empresas los médicos veterinarios las farmacias veterinarias de, de la ciudad de la población estarán premiando a estos canes que participarán en los diferentes concursos y actividades bueno, pues, algo más que nos quieran decir en esta mañana buenos días eh, buenos días Ramón y a tu amable auditorio pues, invitar a la ciudadanía a que participe en el domingo 21 de julio a partir de las 9 de la mañana en el monumento a la identidad ahí en el monumento a la identidad perdón, se estarán este, aplicando lo que es la, el antipulgas para los perros que vayan a que participen en la caminata se les, este, se les aplicará el antipulgas eh, a las 10 de la mañana empiezan las esterilizaciones las esterilizaciones van a ser en el auditorio municipal es muy importante que reserve su lugar este, llamando al número de teléfono de la regiduría o acudiendo directamente a la regiduría ya que es cupo limitado para los primeros 100 perros que, que logren apartar su lugar eh, veniendo de la caminata llegaremos a la esplanada suponemos como entre 10, 10 y media de la mañana y en ese momento también empezarán las aplicaciones de, de vacunas antirrábicas para, para 200 perros es el número de vacunas antirrábicas que tenemos, este, para aplicación y de ahí habrá una, este, plática de concientización canina impartida por el médico Félix, este, Aranda Palacios él va a dar una plática sobre cuidados de, de los perros y la responsabilidad que implica tener las mascotas terminando la plática del médico va a haber, este concursos de disfraces obediencia el perro que más se parezca a su dueño y terminando los concursos van a va a hacer la demostración de perros de búsqueda y de rescate por parte de la Cruz Roja entonces para que la ciudadanía participe con sus animalitos habrá premios para los perros que participen y lo que queremos también es una convivencia y hacer también concientización sobre el cuidado de los animales Bueno, pues algo más que nos quieran decir en esta mañana Sí, buenos días Este, jale de ahí el micrófono o sea malito Sí, buenos días a el auditorio de la 91.5 Pues más que nada invitarlos el día domingo a que participen que se sumen a esta actividad que estamos realizando tanto médicos de la población como con la regiduría Invitarlos a la caminata nada más como recomendación que sus animales o sus perros en este caso tienen que ir con su correa su collar o su pechera para evitar cualquier tipo de contingencia que pueda haber dentro de los canes ya que va a haber una aglomeración considerable en lo que es la caminata abstenerse de llevar si su perrita está en celo abstenerse de llevarla ya para evitar cierto tipo de peleas entre los mismos canes y algún disgusto entre los propietarios se fomenta o se trata de fomentar pues más que nada la sana convivencia familiar en esta actividad la verdad es algo pues nuevo en Tlaxiaco no se ha hecho con anterioridad se está promoviendo de esta manera para que pues haya una una buena convivencia y tratar de concientizar un poco a lo que es la ciudadanía de Tlaxiaco en lo que es el cuidado de las mascotas exclusivamente hablando de los perros para que este pues tengamos una buena participación un buen evento bueno pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta mañana todo un éxito en esta primera actividad de encuentro canino este domingo 21 a partir de las 9 de la mañana en la esplanada en Tocuárez bueno y esto se va a quedar ahí o va a haber digo como a veces muchas de las cosas en la vida nos acordamos el día que se celebra y todos los días del año nos olvidamos en este caso del sector de los perritos tenemos que controlarlos tenemos que ver los perros en situación de calle no se ha pensado en un este en un asilo para perros bueno tantas cosas que hay que hacer o nada más se va a quedar hasta el domingo y hasta allá mira Ramón yo creo que si hay mucho trabajo por hacer y lo seguiremos haciendo también le daremos continuidad a las cosas o a estos proyectos o estas que estamos llevando a cabo yo creo que en unos 6 meses tendremos que volver a traer otras esterilizaciones vacunación igual con los burros caballos o con los pequeños cursos que hemos dado también que hemos tenido cursos de nieve y otras actividades tenemos que darle continuidad a todo lo que estamos llevando a cabo bueno pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta mañana muy buenos días vamos a un corte